si algo me equivoqué yo pensé que es budín ya era eso no parece ni budín no parece brownie que es budín ajá es cierto puro brownie entonces en procedimiento cuando has visto que para que crezca el huevo le va a echar la yema de un solo cuando has visto cuando has visto vos que rico cuando has visto que el huevo para que esto que yo lo he traído chocolate la torre al procedimiento lo hiciste mal papá bueno lo que hay que hacer ver yo como batiste el huevo como cortaste el pan el grosor del pan el tamaño del pan esto no es una torreja esto es no sé que es el tipo de pan que elegiste todo está malo así que procedimiento procedimiento le vamos a poner un 5 procedimiento 5 procedimiento 5 procedimiento 5 descuadre descuadre no se descuadró nada solo mami me decía que no se riera me decía así que 10 en descuadre presentación milagro la última allá en la mesita quizás yo quiero un plato para eso vaya yo sí quiero yo sí quiero qué más sabor en presentación esto es muy simple demasiado o sea ni siquiera donde iba a poner la miel extra elegiste bien esto esto no más esto o sea esto quemado con la la canela quizás te quemó un poquito lo lo cocinaste demasiado lo que hiciste salvar echándole más miel encima porque ya te había secado la primera porque les dije todavía esperen el otro pan porque eso está fácil y rápido lo va a hacer no me hicieron caso así es de que te resecaron y la salvaste echándole más juguito encima pero al final no no te lo salvó no mira porque el medio está seco mira y también tiene que ver por el tipo de pan que usaron pero como no hizo caso y porque lo dejó muy grueso y está muy grueso así es que en presentación te vas a llevar un 6 presentación 6 no pero me doy un poquito todavía 5 porque está muy simple realmente nomás lo puso en el plato sabor y ya estuvo y ahora va el sabor ahora va el sabor mira curiosidad saber a qué sabe saber a torrenjas si sabe a torrenjas que sabe a torrenjas a torrenjas le sentí un poquito el sabor a chupo como que está arruinando algo será que le están arruinando usted el estómago cuando están de probar tantas cosas no, 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 no no, no, no torrenjas yo quiero torrenjas el pan no es nada adecuado ese pan está horrible el tipo de pan sí, porque el siguiente podría ser las tripas así como aquellos que se ven allá al final es un pan pan rico vaya el sabor de la de la miel de la miel está buena por lo menos o sea le puso canela y eso le da sabor recientemente y lo puso a cocinar y ya y es como a la leche de la canela rápido le da sabor pero también también cuando el descuidado se te quema sí, se quema también sabe de torrenjas no, no sabe de torrenjas no sabe de torrenjas me defraudaste a dulce de panela a mi me encanta a dulce de miel no solo de estas de las otras nunca las he probado así es que ok, no es tan mal porque pues es que eso es tan simple como revolcar el pan y el huevo ponerlo a freír y después echar la miel y ya yo creo que lo puedo hacer chiche pero para lo que debe ser una torreja eso no llega a torreja ajá así que quizás te vamos a dar un save porque crejalo no porque sí ajá y qué pan usaron pues para esto pan de torta pero no era pan de torta buena para eso lo vendieron como pan de torta pero fíjese que yo le dije todavía que esperaran dijo él yo le dije a Pollo y a Franklin que se esperaran dijo él le dije le dije yo mire no me refiero a donde comprar el pan le dije yo en la Anthony deben de vender pan bueno de torta porque una panadería de pastelería grande y famosa y ahí lo compraron pero esto no esto no es pan de torta esto no es pan de torta no es pan de torta mire grande ahí vamos a comer pollo riéguense 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 incluso la leche se renotiza entonces entonces pollo ya se puede pues si pues no chorré vaya pollo ajá entonces el tenedor entonces el hambre es el hambre yo tengo hambre pero no me atrevo yo sí yo andé torrejas donde es torrejas yo sí pero eso no es torrejas o sí pero torrejas solo es como la miel que le ayuda la miel le ayuda y el hambre y el hambre el hambre nada más el hambre nada más no de verdad procedimiento pollo para que la leche la agarrara dígame usted pollo quien le dijo que al pan se le remojaba con leche primero no es que mire esto es opcional si usted lo quiere remojar primero se puede y si no este no no tiene nada no va a comer entonces yo lo que hice hice esta así y esta no la hice porque ahí se puede ajá es que va si usted quiere porque yo vi bastantes recetas yo amo las torrejas se mojaba primero después de mojar la colilla a que la leche saliera y después le echaba el huevo no le entendí pero comamos 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 así vaya entonces procedimiento ya procedimiento porque el pan pareja mi carta quemada el pan no es no es el adecuado para las torrejas tengo unas partes pálidas porque lo cortaron no sé si el pan venía así de delgado ustedes lo cortaron a la mitad no sé es que el pan creo que venía el pan era pequeño la torreja hubiera sido quizás así mire esta pieza entera hubiera sido el pan era pequeño lo que pasó que de la mitad del pan agarramos la mitad yo y la mitad yo y la mitad que hubieran agarrado la mitad que si el pan era largo hubieran agarrado la mitad acá y la mitad acá hagamos un poco dámelo así ten inteligente entonces la forma como va partido no es como normalmente no es la correcta no es la correcta vaya en procedimiento le doba el sapo se ve buena y a mi si me creció mire el huevo el huevo si te creció cuando yo vine a ver como a este esbranquio solo el revoltijo no la arreglaste ah cierto porque la había servido cuando yo lo tenía entonces el procedimiento se mira bien al final látima como cortaron el pan no es que como le digo se mira así porque como no agarramos por eso vaya pero ahí usted le hubiera puesto las pilas para hacerlo bien vaya entonces en procedimiento le vamos a dar un 8 se mira se mira bien se mira bien sin la leche lastimosamente yo quería que usted lo probara así como lo había dejado pues ya la verdad que ya está igual casi todo o sea helado en procedimiento 8 en descuadre y este caliente y así quería que lo probara en descuadre le vamos a dar a usted un 9 porque mucho rezonga no yo no leo usted mucho razón apoyo este presentación 9 9 9 la vamos a dar vaya presentación en presentación le vamos a dar bueno esto no tiene mucho que agregarle porque exactamente pero buscó la bandeja adecuada la bandeja adecuada la bandeja adecuada combinó colores lo puso a un ladito así que se rebuscó para hacerlo bien y hasta le recomendó a los demás para que lo hicieran bien pero los demás no quisieron así que en presentación le vamos a dar un 10 el primer 10 en presentación sabor don Johnny vaya sabor vamos a probar los 3 vamos a probar de aquí para allá para brincar primero le va a quebrar a la otra parte este es la leche yo le dije como decía desde noche desde noche creo que comentábamos hay algunos que las torreas las sirvan así con leche la leche aparte y la torre aparte luego vienen algunos que la pueden remojar con leche encima esto para el que no le gusta tan dulce porque como la leche la leche ya lleva azúcar y lleva vainilla y lleva canela y más el pan que lleva azúcar y canela más el dulce del pan entonces si yo le pongo solo al gusto probablemente lo estoy endulzando en el momento entonces después ya lo puedo probar si no me gusta tan dulce ahí está el cuchillito si ya está no, pollo si una no, pero este cuchillito no hay problema ese no va remojado venga bien que se va nomás seco no, es que el tipo de pan es arruinola, ¿verdad? sí, el pan es que sí es que siente más el sabor al pan el tipo de pan el tipo de pan mire, esto está se siente más poroso y es como el tipo de pan entonces aquí aquí prácticamente la solución sería agarrarlo y mojarlo es lo mismo que hasta allí ve es cierto es bien reseco el pan es bien reseco demasiado y grueso huevo con pan bueno vamos a ver uno ya remojado uno de esos ese sí va a estar remojado ese va a doble como dos leches ajá porque lo remojé vaya, este ya cambia para poner la leche el huevo ese quiero yo lleno de leche yo sí quiero probar eso se le salió la leche yo quiero probar el pan el pan la verdad que no le ayudó mucho no tiene sabor por dentro no tiene sabor es que es pan como nada es el pan normal y ese es el que más me gusta la forma